El próximo día se convocará a los equipos que intervendrán en la Copa Motoriente de Fútbol, el cual tiene la acertada coordinación del dirigente deportivo Hendry Jojoa. En la versión 2022 se escenificará en lo concerniente al fútbol 11 con la participación de los principales clubes a nivel del palompié aficionado de nuestro medio. Vamos a cambiar de modalidad en cuanto a que era fútbol 7, ahora lo vamos a hacer fútbol 11. Estamos esperando que nos autoricen un escenario deportivo para hacer la correspondiente invitación. La Copa Motoriente se constituye en uno de los eventos tradicionales, el cual reúne a los principales onsenos de nuestra ciudad y la empresa patrocinadora entrega importantes estímulos a los participantes. Sí, cambiamos el escenario porque desafortunadamente la lluvia ha estado impidiendo la fácil programación y aparte de eso el escenario 7-11 ahora le están ocupando algunas escuelas de formación y prácticamente está ocupado en cuanto a turnos disponibles para el evento. En la próxima semana se conocerá la fecha definitiva para el Congreso Técnico y el arranque de lo concerniente a la parte competitiva. Tenemos 12 equipos inscritos, aspiramos llegar a 24 para que así podamos terminarlo en el menor tiempo posible. Sí, sí, prácticamente nos definan el escenario deportivo y ya convocaremos al Congreso Técnico para hacer la elaboración de grupos y hacer una programación que la gente esté enterada con su respectiva anticipación para que puedan programarse en cada una de las actividades. La Copa Motoriente se constituye en uno de los eventos más importantes a nivel del palompié, a nivel aficionado de nuestro medio y se aspira a una excelente participación de los principales equipos a nivel de nuestra capital.